Música Muy buenas a todos amigos, estamos aquí en una nueva entrega de Kalsarikanit y hoy os vamos a traer novedades jugosas y Raúl, hoy te has puesto las pilas Pero vamos a ver, yo tenía que estar de vacaciones Yo lo dije en el programa anterior Y lo mismo, esto está grabado y tú estás de vacaciones Posiblemente sea así Pero bueno, no me ha dado tiempo a muchos pero sí te traigo algo pequeño pero matón Nunca mejor dicho, además Superhijos Titulazo, ¿no? Además de dibujante español, Jorge Jiménez que además es de tu tierra, gran haino Sí, sí, sí Y bueno, el dibujo es una maravilla El dibujo es espectacular, el guión de Tomasi En fin, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Entre todas las colecciones o todos los números que han salido de Renacimiento Es verdad que hay mucho y muy bueno Pero cuando vengan los números recopilatorios ya hablaremos un poquitín de ellos Y una serie que me ha sorprendido es esta, Superhijos ¿Por qué? Bueno, siempre estamos acostumbrados a ver a los papis, a los superhéroes en acción Pero nos gusta ese toque fresco de los chavales empezando a ser superhéroes Haciendo tractadas, haciéndole tractadas a los padres Y mantiene el equilibrio exacto entre... Entre la seriedad que puede tener el personaje Exactamente, efectivamente Porque no son niños como por ejemplo podría ser Robin, ¿no? Que son ya adolescentes, son niños Estamos hablando de 10, 11 años Y la verdad que contrasta bastante Lo pillo, lo rápido, lo sucio que puede ser Damien Damien Wayne Damien es que es muy malote, ¿eh? Exactamente, con los padres que tiene Entre Bruce y Thalía Pues ya os podéis imaginar, ¿no? Y contrasta con Johnny Con Johnny Kent O sea, que es el buenazo El bueno, yo pierdo los juegos Ellos intentan ser buenos chicos Pero se meten en aventuras Las vamos a ver aquí Y es un prometedor número uno Un euro además Que lo pagáis Y la verdad que vais a tener una serie que es muy chula Bueno, solo un dato curioso Quien esté perdido y diga Bueno, ahora Superman tiene un hijo Recomendamos un cómic fervientemente Que es La Llegada Sobre todo La Llegada Se llamaba Loisy Clark Que es una maravilla Y es donde vemos realmente El exilio, entre comillas Del auténtico Superman Con su hijo Quien todavía no sabe que su padre es Superman Efectivamente Una pasada Pues nada, esta es mi recomendación Pues muy bien, Raúl Bueno, pues de DC Vamos a saltar a Norma Yo traigo aquí... ¡Chan, chan! Qué ganas tenías tú de meterle mano a este, ¿eh? Solo piste la portada y... Me lo veo, me lo veo Este es mío, este es mío Bueno, es una recomendación Un doble porque además Estuvo como recomendación principal Dentro del marco de Zona Comic Es el cómic recomendado del mes de julio Por los libreros Y bueno, ¿qué hay que decir? Que está Grant Morrison Grant Morrison... Eso es sello de... Eso es sello Grant Morrison cuando se pone serio Hay que tener cuidado, amigos Y al dibujo tenemos a Chris Burnham Que lo recordaremos sobre todo Porque ya trabajó con Morrison En Batman Incorporated Y algunas cosillas así Tiene un dibujo muy peculiar Y muy detallista Bueno, ¿de qué van en inglés? Bueno, ya evidentemente Viendo la portada Podemos deducir que estamos hablando De ciencia ficción Pero vamos un paso más allá Esto es una ciencia ficción Muy rocambolesca Que se entrecruza con el gore Incluso me ha recordado a veces Un poco a lo fuerte Que puede llegar a ser Títulos como Crowset Muy surrealista Y sobre todo Y ante todo Lo primordial aquí Es que es psicológico O sea, seguro que cuando le demos Una lectura No voy a decir rápida Simplemente una lectura Nos quedaremos un poco Como diciendo ¿Qué hemos leído? ¿Dónde nos lleva esto? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el pasado? ¿Dónde estamos? Y eso está muy bien Porque Grant Morrison Se les ha ingeniado De forma que Nos den ganas De releer este título Para ir captando Cosas y detalles Que él ha ido dejando por ahí Y veremos Con cierta gana Hay escenas Que se me han quedado aquí En la memoria De por vida ¿Y de qué va? Bueno Básicamente Una simple introducción Es que Un asteroide Se acerca a la Tierra Un asteroide muy extraño Con una especie De dibujo Que se llama Chivalva Cuando yo digo Chivalva Ya nos adentramos Un poco dentro De la literatura Y de todos los mitos De los mayas Hay mucho Del árbol de la vida Hay mucho Entre medias De ocultismo Etcétera Etcétera Y qué pasa Que el asteroide Va a chocar En 30 días Con la Tierra Entonces Buscan a un hombre Que parece que no está Muy bien de la cabeza Para llevarlo A una base lunar Y enviarlo A una misión Y la misión Es que junto Con un equipo Vayan Hasta ese asteroide Para intentar Reducir Al máximo posible La línea Que traza Con la Tierra Para que no choque Con ella Porque si no Se va a ir La Tierra Al galete Simplemente con eso Ya seguro Que le podéis Echar Hay banda sonora De Aerosmith Y Bruce Willis Ahí Estás Completamente equivocado Ya desde la primera página Esto no es un armagedón Amigos Esto La primera página La primera viñeta Ya te va a decir Que esto va mucho más allá Esto Siempre me gusta hablar De Horizonte Final Que es una película enorme Pero es que Hay mucho de esto Aquí también Está brutal Está brutal Me ha encantado Y una recomendación Si Sois capaces De leer esta maravilla Como va a ser Muy complejo Hay una recomendación Que os hago Y es que al final Hay un glosario Dividido por capítulos Porque ya que Esto se divide por capítulos Grant Morrison ha tenido El lujo De En cada capítulo Hablarnos De todas las teorías Las ideologías Los mitos mayas Relacionado con lo que sale En cada viñeta Y así es probable Que entendamos mejor Lo que él nos ha querido contar Una pasada ¿Es tomo único? Es tomo único Madre mía Y seguramente Cuando acabéis Vais a decir ¿Qué he leído? Cuando acabéis Os leeréis Superhijos Seguramente O volveréis a leeros Esto para entenderlo más Mejor Y disfrutarlo Como yo A lo mejor Tú leyéndote Este tipo de cosas Puedes entender Las cosas que hace Nuestro jefe Pero bueno Bueno pero si es verdad Que Superhijos Se da una lectura Más liviana Y nos hará descansar Un poquito De todo eso Bueno pues chavales Nos vemos La próxima semana ¿Yo me puedo ir De vacaciones ya o no? Tú a lo mejor En el siguiente vídeo Ha vuelto ya Puede 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 Dante Martín Raúl Cordero Yo Pozo Pozo Antes Ya Ya Voy Ya Para